Algo me dice que tu mientes cuando escucho esas palabras de tu voz Que a ti me amas, que me extrañas, o acaso te mueres de mi amor A veces quiero llorar, a veces quiero gritar Pensar que me hiciste hombre, la primera que me meto conmigo te puedo borrar Fuiste tu mi gran miedo, tentación de mis deseos, solo tu, solo tu Mi cuerpo llevo tus huellas, me robaste la inocencia y mi luz Sabes que pienso si esa noche la recuerdas como la recuerdo yo La recuerdo yo Más que no dudo llorar bien y tu me volví a hablar Dicen que los hombres somos pedos y jugamos al amor Pero nunca dicen cuando las mujeres quieren a los hombres como yo A veces quiero llorar, a veces quiero gritar Pensar que me hiciste hombre, la primera que me meto conmigo te puedo borrar Mauricio Arriaga DJ Yo sé que soy yo, soy el hombre de tu vida El hombre que soñabas tener, desde que tu eras niña Y a quien has sabido esperar Con tu cara de inocente, queriendo disimular Lo que te dice la gente Logrando disimular Lo que te dice la gente Que soy un hombre, que soy un hombre malo Que me gusta el trago Me gustan las mujeres Y tú no le haces caso, mi amor Que no le haces caso, ay Dios Por siempre te amaré Por siempre te amaré Por siempre te amaré Solo sé que te amaré Solo sé que te amo Solo sé que te amo Si no me perdonas es mejor morir Y I am only human and I feel like shit And even though I mess around Yo te amo Yo te amo No entiendo por qué dicen cuando lo es infiel Y que el hombre no quiere a su mujer I wasn't faithful, that makes me a dog But I still love you Baby I'm sorry, te juro I'm sorry Baby I'm gonna suck horse Still Your friend is just hating She knows that I love you She probably just wants me Still I ain't even gonna say who it is You know Forget those moments It's you I'm loving A new beginning should come for us Sé que fui infiel Pero también Fue la primera y última vez No soy loco Yo sé que lo quise Fue una traición 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 Seos en la reconciliación She made a dance to me Tu mandas en mi corazón Yo no vuelvo a jugar con este amor You are my wife and I am here Let's just start on love Piénsalo bien Empecemos de nuevo este amor Si en verdad me amas Trece de diciembre del año ochenta a las tres veinticuatro Ay Así niño blanco Con ojos azules Cabello castaño La madre con mucho orgullo Después de tanto tiempo Al fin sonríe de emoción Lloraba inquietamente La enfermera pregunta ¿Cuál es la razón? Pues el padre con solo seis meses de aquel embarazo los abandonó No dejó ni motivos ni huellas Una mañanita se fue y no volvió Y la madre no olvide ese día Que aquel hombre ingrato Le falló ¡Ay sí! ¡Mauricio Arriaga Marche! Soy un hombre inocente todavía Necesito una mujer Que en las noches me le dé a la luna Volando alto sin dejarme caer Esa mujer Esa mujer Tiene que ser tú Me lo dice el corazón Que tú eres la mujer No te vaya a resistir Ven enséñame A hacer el amor ¿Cómo será la primera vez que se siente Tocar el cuerpo de una mujer por primera vez? Maestra enséñame usted Desnúdese Desnúdese Que yo la quiero ver Por primera vez A hacer el amor Apuloso Camarón Si te digo que te amo, que tu amor me tiene enfermo Te aprovecho y con más ganas me das lo que quiero Aunque te vendas como ángel, aficial tiene esos trucos Y es por eso que hace tiempo yo no duermo solo Es que me enamoro, con su carita de inocente Ella me enamoro, es una diabla bien vestida Ella me enamoro, hace todo lo que pide Ella me enamoro Si te digo que te amo, que tu amor me tiene enfermo Te aprovecho y con más ganas me das lo que quiero Aunque te vendas como ángel, aficial tiene esos trucos Y es por eso que hace tiempo yo no duermo solo Ya yo no duermo solo Es un demonio hecho a mujer Tenía novia y me dejé sin pensarlo Llévenme un dispensario En su teatro fui un mujer Es imposible no escoger Intentarle, ella se pasa tentando Y aprovecha de su carita Le dice que yo soy su panita Y le hago todo lo que permita Y no deje que se fuera invista Tan divina que me enamoro Al país que yo cantaba Ella fue el clasbolo Yo nunca pude dudar Si me gustaba o no A mujeres como tu escu no les da el valor Es que me enamoro Con su carita de inocente Ella me enamoro Es una diabla bien vestida Ella me enamoro Hace todo lo que pide Ella me enamoro Si te digo que te amo Que tu amor me tiene enferma Te aprovecho y con más ganas Me das lo que quiero Aunque de verdad es como ángel Pero quizás tienes los lucros Y es por eso que hace tiempo Yo no lo veo solo En su mano un poco duro Una rosa que le fui a dejar Presentí que no iba a haber perdón Yo quería el perdón Y lo fui a buscar No se ve donde saqué el valor En mis errores yo reconocí Pero su silencio se rompió La rosa tiró y empezó a decir Que uno quiere pa' que lo quiera Y uno ama pa' que lo ame Y uno no da la vida entera Pa' que lo engañe Pa' que lo engañe Me dolió Hasta el alma eso me llegó Terminó Y yo sin poder lo explicar Me miró Y me dijo No habrá rencor Lo he peor Eso sí me hizo sentir mal Que uno quiere pa' que lo quiera Y uno ama pa' que lo ame Y uno no da la vida entera Pa' que lo engañe Pa' que lo engañe Uno quiere pa' que lo quiera Y uno ama pa' que lo ame Y uno no da la vida entera Pa' que lo engañe Pa' que lo engañe Si fracaso mamá Tú no tenés la culpa Tú a mí me lo dijiste Que pensara muy bien Porque en la vida existe Amores como Alicia Yo no quería enamorarme, no Yo no sabía que iba a ser así Creyendo en ella todo se lo di Si, ay caramba Qué dolor el que siento yo Mi corazón tiene la culpa De que de ti Él se enamoró Me enamoré Me enamoré Y yo no sé Y cómo fue Me enamoré Me enamoré Y yo no sé Y yo no sé Y cómo fue Ay nena Ay nena Ay nena Me enamoré Y no sé cuándo fue No, 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 no No sé por qué De ti yo me fijé Me enamoré Me enamoré Y yo no sé Y cómo fue Me enamoré Me enamoré Y yo no sé Y cómo fue Ay qué grande en la vida Estar enamorado De un amor imposible Pero qué voy a hacer Si cada vez más la quiero Ella es mi preferida Ay mami yo no tengo culpa Bueno, mi corazón fue Que se enamoró Esa mujer a él le gustó Si, ay mamá Qué grande es enamorarse así Si, ay caramba Sabiendo que Ella no me quiere a mí Me enamoré Me enamoré Y yo no sé Y cómo fue Me enamoré Me enamoré Y yo no sé Y cómo fue Ay mamá Ay mamá Qué hago yo En esta vida Si, si Ay mi amigo Dígame usted Ay qué será de mí Me enamoré Me enamoré Y yo no sé Y cómo fue Me enamoré Me enamoré Y yo no sé Y cómo fue Mauricio Arriaga A Tij A ti Y ya me enamoré Y ya tú Tú me enamoré Y ya tú Música Esa negra mía suena lindo Está corrido Rojo, rojo Pero dime mi nena ¿Por qué no me da tu amor? Si yo te quiero tanto A quien te quiere a ti Tú no le haces caso Tú eres mi fracaso No me abandones, corazón Te sigo amando hasta el fin Aunque mi madre no me quiera a mí Algún día tú serás para mí Sí, ay mi madre Que grande es enamorarse así Na, 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 na Me enamoré, me enamoré Y yo no sé ni cómo fue Me enamoré, me enamoré Me enamoré, me enamoré Y yo no sé ni cómo fue Me enamoré, me enamoré, me enamoré No me enamoré, me enamoré No me enamoré, me enamoré No me enamoré, me enamoré Mauricio Arriaga DJ En controles Mauricio Arriaga DJ J No me enamoré, me enamoré No me enamoré No me enamoré No me enamoré